Y me asegura Que es un cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que es un cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que es un cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que es un cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Y me asegura Que es un cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura 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 Que es un cuyo Y me asegura 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 Pero ella cree Y me asegura Y me asegura Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Y me asegura Y me asegura Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Y me asegura Y me asegura Que soy cuyo Y me asegura Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Y me asegura Que soy cucho Que soy cucho Y me asegura Y me asegura Pero ella cree Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Y me asegura Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Y me asegura Y me asegura Y me asegura Que soy cucho Y me asegura Y me asegura Y me asegura Pero ella cree Y me asegura 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 Y me asegura, pero ella cree.